Uno de los grandes periodos para el mundo publicitario es, como no, las Navidades. Cada año las grandes marcas regresan en estas fiestas con un gran despliegue de anuncios televisivos donde se derrocha creatividad y mucho dinero. Los anuncios navideños cobran un protagonismo tan expectante como si de estrenos de la gran pantalla se tratasen. Casas tan conocidas como Freixenet, Turrones el Almendro o La Lotería marcan el inicio y el pistoletazo de salida de esta época del año. Muchas marcas deciden incluso crear anuncios cortometraje, como es el caso del Cava Español o de Coca-Cola, donde los spots son verdaderas historias de varios minutos de duración. Los costes de emisión son altísimos, pero la mayor época de consumismo del año lo merece. Y no hablemos ya de lo que cuesta emitir el último anuncio de la noche del 31, cuando toda la población está pendiente de las campanadas frente a la televisión. Se tratan de anuncios emblemáticos que muchas veces permanecen en el imaginario colectivo de los ciudadanos, con eslogans que se quedan como un villancico más de estas fechas.